¿Usted tuvo conocimiento si en 1991-1992 el CIE conformó equipos integrados de inteligencia para la búsqueda de información? No, que yo tenga conocimiento. Bien, de esta manera transcurre este interrogatorio de aquí en la Dino, es el lugar donde se encuentra instalada la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que juzga al expresidente Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad, específicamente caso Cantuta y Barres Altos. César Nakazakia se prepara para pasar a otro nivel de interrogatorio, uno más preciso referido al accionar del Grupo Colina. Regresamos con más detalles, directo en directo, RPP. La buena noticia del día llega gracias a cerveza, 15 Trujillo. El ministro de Agricultura indicó que el Estado proporcionaría alimentos en forma directa a los sectores más pobres del país con el objetivo de reducir el impacto del alza de los precios de los productos de primera necesidad. Y San Trujillo, porque lo bueno se comparte. RPP, te informa primero. ¿Necesita un médico? No se preocupe, le enviamos uno, llámenos, 211-9977. ¿No se preocupe, le enviamos uno, llámenos, 211-9977? ¿No se preocupe, le enviamos uno, llámenos, 211-9977? Porque en los papeles no son todos. Vaya, ¿cuánto tiempo voy a leas, bobro? Esa, ¿eh? Hoy tú vas a saber cómo... A ver, a ver. la sonrisa y que ya queda solo una fecha que le tienes que repetir que aporta toda la fuente de nutrientes que mencionaba anteriormente ¡Nueva radio! ¡Nueva respuesta! A visitadores médicos para que puedan trabajar dentro de la industria farmacéutica del Perú una industria que actualmente está conformada por más de 200 laboratorios farmacéuticos la mayoría multinacionales laboratorios que ofrecen condiciones que se encuentran muy por encima del mercado en comparación con otras industrias por ejemplo estamos hablando de condiciones especiales como la remuneración una remuneración que se encuentra muy por encima de otras empresas que aparte nada de hormonas ni harina de pesca de concentrarse en la voz después de dos siglos reaparecen acá estos chicos llévate gratis un reproductor de DVD por la compra de cualquier televisor LCD Emerson sólo esto es lo aplazado habla más pagando menos con la tarifa súper reducida declaro prepago por su gran cuerpo cristal de la cerveza que más peruanos que más peruanos prefieren cristal gran cuerpo echa al gusto de los peruanos que San Juan de Nurigancho nos llegan noticias que nos dicen doctor Fran Acosta nos escribe y dice hola señores del programa Los Chistosos bueno es la primera vez que puedo escribirles y me siento agradecido los felicito por su excelente programa y desearía que puedan mandarles saludos a mi señor padre Santiago Acosta que está elaborando en la dirincri y a mi señora madre Lourdes bueno un abrazo y lo mejor le deseo para este excelente grupo bueno que tal don Guillermo le saluda Martín Fernández hoy día juega la selección este don Guillermo bueno si pues parece ser con la presencia de muchos debutantes no de muchos debutantes un cuadro nuevo que realmente nadie los conoce vamos a ver que es lo que pasa y van a jugar de Costa Rica juega con los chicos que tal como están muy buenas tardes saludos Martín Fernández periodista deportivo y tiene tradición internacional y el RPP Deportes para el Perú y el Mundo hoy día la selección peruana plan D o de las noches estará jugando frente a solamente será transmitido por RPP yo soy un envío especial estoy acá con varios con varios varios mosquitos acá hay mucho calor necesito una sensación térmica don Guillermo que este ¿a cuántos grados estamos aquí? 32 32 32 grandos si ya me imagino entonces hay una cantidad de motos en Guillermo la moto una moto por todos lados ¿no? ¿cómo han proliferado en Iquitos la cantidad de motocicletas ¿no? realmente y se te meten por la vereda no dejan realmente ni cruzar a las personas que quieren irse de un lado para otro le doy la información don Guillermo si es que ¿cuál es de Forzay? no sé si se acuerdan era un arquero no sé mi grupo es a Europa ¿no? ¿alguien lo ha visto jugar en Europa? no lo sabe doctor Martín ¿cómo está Lala Milagro? ¿cómo es el apellido del